A ver, ¿dónde están los machazos? Los varones, ¿están tomando o no están tomando? Arriba los brazos, sí veterano, sí veterano. ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba los brazos! ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¡Eso es Sofue, Mp! ¡Eso es Sofue, Mp! ¡Eso es Sofue, Mp! ¡Rico! ¡La gente maravillosa! ¡Arriba de Nueva Generación Juventud! ¡Peya Cajina, Acroquia! ¡Por allá! ¡Arriba, Acroquia! ¿Dónde están los amigos de la Nación Acostampo? ¿Dónde están los amigos? ¡Hijos de la Cajina, Acroquia Cajina! ¡Arriba! ¡Corazón San Juan de Espino! ¡Es la primicia! ¡Hoy cumple su año allá en el cielo! ¡Para todos los seres criados están con nosotros! ¡Ellos ya están en el cielo! ¡Son ángeles que nos protejan! ¡Con el día en el corazón! ¡Es la canción que le digo a Felipe Mesa rellena! ¡Acá es Mesa! ¡Arriba, León! ¡Es la para ustedes esta canción! ¡Visca Rodas Méndez! ¡Se te cae mi puño! ¡Eso! ¡Eso es Típe desde Jordiá! ¡Ya viene a todo el mundo mal, ya no sé! ¡Dos, dos, dos! ¡Ay! ¡Eso está en su mano! ¡Acaguia en el cielo! ¡T fronte en el给我! ¡Eso está en su mano! ¡Eso está en su mano! ¡Eso está en su mano, gracias! ¡Ay! ¡Eso está en su mano! ¡Eso! Pero nada es posible, todo es posible, nada es imposible, por eso Andrés Solano dejó de cantar, pero ahora nada me va a ver siempre en los escenarios. Hoy comienzo una ropa de invención, humana te viva solo por recuerdos, mi campanita no te caerá, por eso el camino que se sienta. Hoy comienzo una ropa de invención, humana te viva solo por recuerdos, mi campanita no te caerá, por eso el camino que se sienta. Nadie Gabriel, esta canción hace llorar a muchísimas personas, ayer Solano no llegó a grabar, pero si va a grabar, la banda lo escucharía muy corta, muchísimas gracias. ¡Eso, eso, el cha, el cha, el cha, eso! ¡Losa! Si me venía de otro, es porque estoy a mi madre, que me bendiga si es porque yo no creo, si es para los những nomes que me llevan en el río. Es porque estoy a mi madre, que me bendiga si es porque yo no creo, y yo no creo ni yo no creo ni yo no creo. Si ahora no nos crees y amor, que lo estás escuchando para ti también Dice, ¿dónde estás? ¿Dónde queremos hablar hoy? ¿Dónde queremos la gracia? ¿Cuántas? ¿Cuántas las papinas se ríe a mi gente? Pasarán los días, pasarán los tres Dejo lo que tú, nunca me olvidas No me olvidas, pa' que te adoras Vale, cada hora, que te adoras Pasarán la mía, pasarán los tres Dejo lo que tú, nunca me olvidas Dejo lo que te adoras, que te adoras Para que te adoras, que te adoras ¡Hola! ¡Gosa, goza! ¡Dale! ¡Eso! ¡Es! 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 No estoy chitaquero ya, ¿no? Ya tenés a buscar chitaquero ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! Ahora sí vamos a cantar lágrimas Y a caer los deliciosos La grima está cayendo, la grima se piensa La grima está cayendo, la grima se piensa Submiendo a mi amor Acorda, 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 la grima se piensa Dice La grima está cayendo, la grima se piensa arriba, 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 arriba y te he hecho su primer miedo mi amor no puedo mirarte no puedo mirarte, chiquita no puedo mirarte, no puedo mirarte, traigo tu beso solo mi amor me he dicho que, eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!